¿Cómo estuvo, señora? ¿Me puede platicar brevemente lo que es? No, yo fui la que llegué al último. No, entrase. Usted estaba cobrando. Yo pagué, yo pagué. Estaba pagando su agua. Sí, pero dicen la señora adentro que ya tenían rato. Tuvieron en sí mismo de entrar y salir los cuatro. Ya lo tenían adentro un señor amagado con una pistola chica. No me traía hasta una pistola chica. ¿Adentro todos? Sí, a todos. No era mucha gente. No era mucho, éramos dos señores, el muchacho tres. Y las que salieron corriendo. Y seis mujeres. Nada más éramos las que íbamos a pagar y eran las seis trabajadoras. Unas doce personas dentro, más el gerente. Y vimos cuando un chaparro de blanco llevó al gerente a abrir la caja. Hicieron una bola en la frente. Sí, aquí me duele, por eso me tengo que tomar pastilla. Y tenían al gerente con una pistola. Y me fijé, nomás que no vean. Nos volteamos y póngase a la puerta y acuétense boca abajo. Y si usan el celular, las matamos, cabronas. Muy feliz que somos los seres. Ya de repente yo, empezamos a rezar las tres señoras y de repente ya se metieron muchos y era la policía. Digo que llegó de momento la policía. ¿Y vio que dijo que llegó? Sí, es que ese policía nos dijo, yo estaba nada más pasando y una señora me avisó y pedí refuerzos y miré que estaban ahí entendidos los señores. Eran dos señores y el muchacho, un muchacho pelón. Eran tres en tres. Y tres señoras y a un bebé. ¿También lo tenías en el suelo? De dos meses. No, a mí también me aventaron al sillón. A mí no me aventaron al suelo porque yo fui la, me jalaron, me metieron. Muy feo que fue. Y nomás fui la que me golpearon a mí. A nadie, a nadie golpearon. Y gracias a Dios no me golpearon fuerte. Así que diga yo, pero sí con una llave esa grande me pegaron en mis pasas. O sea, traían llave pero además las pistolas. Sí, las pistolas traían fierros, unos fierros.